Y seguimos en esta apertura de la posta campesina acá en Villa Tulumaya a la Valle, una de las protagonistas, vamos a charlar ahora con ella, Florencia Uribe. Flor, contanos un poco qué está pasando hoy aquí en Villa Tulumaya. Buenas, ¿cómo están? Bueno, hoy estamos con la inauguración de nuestro local, la posta campesina, acá en Villa Tulumaya. Así que bueno, con mucha alegría, después de un montón de tiempo, de caminos recorridos, de un montón de esfuerzo, hemos podido inaugurar este local donde tenemos productos de un montón de familias que nos abastecen y que están apostando a esta nueva forma de comercializar sus productos. Para quienes quieran conocer, Flor, ¿dónde estamos y en qué momentos pueden venir? Estamos en la calle San Martín 260, frente al vacunatorio, y estamos de lunes a viernes de 9 a 19, y los sábados de 9 a 14. Gracias, Flor. Vamos a seguir mostrando los productos. Aquí, queso, cervezas artesanales, toda la línea de vinos, conservas, hierbas de los compañeros de Misiones. También tenemos los nuevos productos de la TR, recién saliditos, y toda la línea de panificados. Y también, quienes quieran conocer, las artesanías en cuero, la cosmética y también productos textiles en este local recién inaugurado de la posta campesina.